En julio de 2016, investigadores encubiertos de PETA-US y Anonymous for Animal Rights viajaron a América del Sur para exponer uno de los métodos industriales más crueles de matanza de ganado en el mundo. Esto se conoce como inmovilización y carga. Paraguay es el séptimo mayor exportador de carne del mundo. El 40% de toda la carne kosher que se come en Israel proviene de Paraguay. Esta es la matanza kosher de inmovilización y carga en el matadero Frigo Chaco. Los trabajadores pinchan eléctricamente a vacas aterrorizadas en un cajón de inmovilización donde son encadenadas de dos patas. A continuación, la parte inferior se abre, provocando que las vacas se desplomen sobre el piso de matanza. Después, los trabajadores levantan de sus piernas encadenadas a las vacas que luchan y las oscilan en su lugar. Para forzar la cabeza de la vaca en posición, los trabajadores la sujetan de la nariz con un gancho de metal e inmovilizan sus cabezas en el piso con un dispositivo de puntas afiladas llamado el tenedor del diablo. Con el tenedor del diablo empujan hacia atrás las cabezas de las vacas, exponiendo sus gargantas para el corte ritual de matanza. Equipos de matadores kosher son enviados desde Israel a América del Sur. Hasta el 80% de la carne kosher, exportada a Israel, proviene de mataderos que utilizan métodos de inmovilización y carga. Incluso después de que le cortan la garganta a la vaca, lo peor está todavía por venir. Colgadas boca abajo, muchas vacas todavía están plenamente conscientes, mientras se desangran, algunas durante más de dos minutos. Pero los trabajadores comienzan a cortarlas, pese al hecho de que todavía pueden sentir dolor. Esta vaca continuó viva y consciente durante varios minutos durante este proceso. Un trabajador encaja a un objeto pulso cortante llamado puntilla en la parte posterior de la de la cabeza para romper la espina dorsal. Pero esto solo las paraliza y no las mata ni las deja inconscientes. Después de investigaciones previas de PETA, el rabino jefe de Israel prometió terminar gradualmente la matanza de inmovilización y carga y declarar que la carne no era kosher. Pero tal y como esta nueva investigación lo ha expuesto, estas promesas no se han cumplido. ¿Por qué seguir matando animales de esta manera primitiva y cruel? La respuesta puede sorprenderte. No es por razones religiosas, porque hay otros métodos de matanza kosher que utilizan equipos más modernos y causan menos sufrimiento. Más bien, la matanza de inmovilización y carga persiste porque es más rápida y más barata. Esta crueldad cuidadosamente calculada permite a los mataderos matar a más de 90 vacas por hora. La matanza de inmovilización y carga es casi dos veces más rápida que los métodos menos agonizantes. Este es el costo oculto de la carne kosher barata. Las vacas están pagando el precio. Sorprendentemente, los representantes de la oficina del rabino jefe previamente defendieron el estatus kosher de la carne de matanza de inmovilización y carga, declarando que la crueldad innecesaria no descalifica a la carne como kosher. En otros mataderos en América del Sur, esta crueldad innecesaria fue mostrada abiertamente. En esta planta en Argentina, un importante exportador de Israel, los investigadores documentaron las herramientas del comercio de cerca. La carne kosher de América del Sur, producida con estos métodos, todavía está siendo importada a muchos otros países alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos. Y dado que un gran porcentaje de la carne de mataderos kosher no es vendida como carne kosher, esto debe preocupar a cualquier consumidor de carne. Para actuar, visita petalatino.com y por favor, elige ser vegano y aliméntate con una conciencia limpia. Gracias.